Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios. ¿Y no hemos echado en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy leemos las últimas recomendaciones del sermón de la montaña. La parábola quiere ser el broche de todo el discurso. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta el devoto reconocimiento de Jesús, hay que vivir cumpliendo el designio del Padre del cielo. Jesús no quiere discípulos que cultiven solo la relación con Él, sino seguidores que unidos a Él, trabajen por construir el reino de Dios. Jesús afirma que serán muchos los que en aquel día, el que nadie conoce, lo llamarán Señor, Señor, y dirán, hemos hablado o porfetizado y arrojado demonios, y hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Pero Jesús no los acepta. Él quiere hechos concretos que construyen la humanidad nueva según el designio del Padre. En la parábola Jesús habla de dos clases de hombres que han escuchado la palabra de Jesús. El éxito de su vida y la capacidad para mantenerse firme a través de los desastres que pueden identificarse en las persecuciones depende de que su vida tenga por cimiento una praxis acorde con el mensaje de Jesús, cuyo punto culminante han sido las bienaventuranzas. Vivimos en una época en que la palabra, hablada o escrita, tiene más protagonismo que nunca. La palabra vuela por las ondas y se difunde por todas partes con el internet ahora. Pero para Jesús no basta con hablar, que las palabras sin obras no conducen a nada, se las lleva el viento. Pero también las obras no bastan si no están de acuerdo con el designio de Dios expresado en las bienaventuranzas y el Padre nuestro. Ni en la expulsión de demonios, ni la profecía ni los milagros bastan para agradar a Dios, sino salen de un corazón que se solidarice con el prójimo. ¿Sobre qué estoy identificando yo mi vida? ¿Sobre roca o sobre arena? Que el Señor nos bendiga. A ella se queda, en ella esperaré, ni yo soy el que con vida incachable, camina en la ley del Señor, ni yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.